Está grabando. Diversos pasajes que marcaron, en este caso, nuestra independencia nacional. Siempre se habla de la independencia, la batalla de Chacabuco, la batalla de Maicú, que marcaron este proceso. No obstante, hay que recordar que estamos hablando de enfrentamientos que se desacollaron en la zona central, pero poco se habla de las campañas en el sur, la denominada guerra a muerte, cuyo epicentro fue nuestra región del Bío Bío, Concepción, del sur. Es un episodio que, como mencioné, poco se aborda en general, especialmente en estos meses donde se recuerda el periodo de la independencia. Pero para adentrarnos en detalle y conocer más sobre este hecho, vamos a conversar con la académica doctora en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile, doctora Karen Manzano Iturra. ¿Cómo estás, estimada Karen? Muy bien, Francisco. Gracias por la invitación. No, gracias a ti. Vamos a conversar en particular sobre el enfrentamiento que se dio en el marco de esta guerra a muerte, que es el combate de Tarpiyanka. ¿Está bien pronunciado, estimada Karen? Sí. El combate de Tarpiyanka, que no es muy conocido, pero que es vital en el desarrollo de lo que va a ser la guerra a muerte, que es este largo proceso que se forma después de la batalla de Maipú, principalmente. Karen, cuéntanos un poco, para hacer un contexto, ¿qué es la guerra a muerte? Mira, para entender la guerra a muerte es necesario entender qué pasó luego de la batalla de Maipú. Cuando se produce esta batalla, el 5 de abril de 1818, a las afueras de Santiago, bueno, en la actualidad ya está totalmente integrada la ciudad, pero en ese momento eran los llanos al sur de Santiago, las tropas realistas huyen hacia el sur y los patriotas cometen un error grave, que es no seguir persiguiendo a estas tropas y permitirles reagruparse. Cuando se reagrupan, se forman varios sectores complicados, especialmente en la zona del Bío Bío, y se desarrolla esta guerra a muerte, o sea, un enfrentamiento sin cuartel entre las tropas patriotas y las realistas que realizan verdaderas guerrillas en torno a lo que es las orillas del río Bío Bío, atacando ciudades como Los Ángeles, Concepción, y los puertes más pequeños que se encontraban en la zona. Así de que, este periodo también, uno puede decir que es muy desconocido, porque algunos dan por entendido de que la independencia terminó en 1818, pero este enfrentamiento a la guerra a muerte, tanto contra Vicente Benavides como con los demás integrantes de las tropas realistas, hasta los Pincheira, se tiende aproximadamente hasta 1830-1832, y es cuando se logra realmente instaurar la paz en la zona. Así es, mucho después de la batalla de Maipú, que es como el hito que siempre se señala, que marca, aparentemente, el inicio de la libertad en nuestro país. Sí, en realidad todos se confunden, porque si ustedes consideran, y el público en general considera, de que la batalla de Maipú es siempre el gran hito que se destaca dentro de la independencia y que pone final a todo. Después, en los colegios se analiza lo que es el gobierno de O'Higgi, las grandes obras, la abdicación, el periodo de la anarquía, pero no se toma en cuenta lo que ocurría en la zona sur, qué era lo que pasaba finalmente. Sigamos avanzando, ¿te parece? ¿Cuál era la situación de, claro, primero de Concepción? Concepción, como mencioné al principio, fue el epicentro, si se puede decir, de todos estos enfrentamientos. ¿Cuál era la situación de la urbe penquista de nuestra zona? Mira, Concepción se encontraba en una situación bastante compleja, porque estuvo rodeado varias veces de grupos realistas que seguían enfrentándose, primero en la zona de Talcahuano, luego de capturar Talcahuano, poco a poco intentando atacar Concepción, y finalmente lo que es este combate de Tarpeyanka ocurre ya hacia el interior, principalmente con las tropas en Los Ángeles, que es la zona más complicada porque al encontrarse más al interior podía situarse más frente a las zonas de los realistas que los iban a estar atacando permanentemente. ¿Qué ocurre acá? Que finalmente lo que uno tiene es que Concepción era el lugar más relevante en la zona que estaba en manos patriotas, pero en una difícil posición porque los realistas que se habían salvado de la batalla de Maipú estaban rodeando permanentemente la ciudad. Y esa misma situación tenía Los Ángeles, hacia el interior, la zona de la frontera, como Chía. Perfecto. Aquí estamos viendo, para entrarnos en detalles sobre el corbate de Tarpeyanka, los bandos respectivos. ¿Cómo podemos analizar estos datos? En realidad, cuando uno tiene la guerra-muerte y uno recurre a libros como el de Benjamín Vicuña Maquena, que está totalmente subido en memoria chilena, uno puede leer varios de los hechos que van ocurriendo en este proceso entre la batalla de Maipú en adelante. Cuando se produce este combate, la situación patriota estaba muy delicada, porque el principal enemigo a quien se enfrentan en esa época, en el 1820, es Vicente Benavides. Benavides había sido un criollo nacido en Kirihue, era el hijo del alcaide de Kirihue, y que se había enfrentado a las sucesivas batallas dentro de la guerra-independencia y se había cambiado varias veces de banda. Él, algún tiempo, juraba lealtad a los patriotas, otro a los realistas, pero en el proceso de la guerra-muerte pasa a ser realista. Entonces, ¿qué logra hacer? En primer lugar, logra para este combate reunir 2.400 hombres. El dragón es la nueva creación, que había sido una especie de regimiento, como para que la gente pueda entender, que había hecho él 300 jinete al mando de Bocardo y 1.700 mapuches al mando de Mañil. Hay que hacer una reflexión sobre esto. Los mapuches en sí, durante el periodo de la guerra-muerte, hay grupos que se unen a los patriotas y hay otros que se unen a los realistas. ¿Qué decía Vicuña Maquena sobre esto? De que simplemente acá habían habido influencias de las dificultades a nivel personal que tenían los distintos jefes, y se vio un jefe que se unía a un bando, el otro automáticamente, por tener enemistad con ese, se unía al otro. Si uno analiza a autores como Bengoa, a José Bengoa, uno logra ver de que también habían problemas desde el tema de cómo ellos se relacionaron con el ejército de las fronteras desde el final de la colonia. Ah, entiendo. Entonces, había veces en que el ejército de las fronteras se hacía más amigos de un jefe mapuche más que de los otros. Entonces, ahí, entonces los demás muchas veces veían de que eran más amigos de uno que de ellos, entonces ahí se empezaban a producir las diferencias, y si el ejército de las fronteras ingresaba por las zonas que les correspondían a ellos, obviamente al momento de la guerra de independencia se pasaron al bando realista. Y los que siempre tuvieron una buena relación con ciertos jefes se quedaron del bando patriota. Entonces, en el caso de Alcázar llama la atención porque él era nacido en la zona aproximadamente cercana al Fuerte Tucapel. Él era criollo, y dentro de la independencia era uno de los oficiales de más alto rango. Entonces, ¿qué tenemos? Que en este combate se enfrentan Benavides y Alcázar. Benavides, como yo explicaba, este criollo que había ido de un lado a otro, que había logrado cierto reconocimiento de España para este tipo de guerra, pero que logró tener un gran aumento de personas para esta batalla principalmente y para todos los combates que se realizaron en la zona, especialmente de Mañil, que era uno de los principales jefes mapuches de la época, que después va a seguir apareciendo en el siglo XIX. Mientras que Alcázar, si uno se fija en estos datos, está muy disminuido en cuanto a fuerza, porque tiene 300 soldados del batallón Coquimbo, 50 milicianos de caballería, dos piezas de artillería y 200 mapuches que lo están apoyando. En comparación a las 1.400 hay una diferencia bastante grande. Pero también hay un grupo indeterminado de civiles, ¿y por qué? Bueno, se ocurre en este periodo de que los patriotas se encontraban en una muy mala posición, estaban perdiendo ya enfrentamiento, ya con las tropas realistas. Principalmente lo que era la zona en Pangal, pocos días antes habían tenido un enfrentamiento y habían perdido. Entonces, y si ocupamos un mapa actual de la zona, la idea de Alcázar cuando sabe de que se está perdiendo en otros combates, en otras zonas, es desocupar la ciudad de Los Ángeles. Abandonarla. No tenían cómo defenderla. Entonces la idea es llevar a los civiles hacia Concepción. ¿Qué ocurre en ese proceso? Que hay que hacer el camino lo más corto posible porque Benavides lo venía siguiendo. Y Benavides ya era muy conocido por su crueldad. De hecho, cuando se producen estos enfrentamientos, ¿por qué se llega a esta guerra sin cuartel, la guerra a muerte? Porque entre otras cosas, si Benavides, y lo cuenta Vicuña Maquena, recibía emisarios de los patriotas para comentar algún tema, etcétera, llegar a parlamentar, alguna cosa, encontraba a cualquier emisario, lo mataba y dejaba esparcidos sus restos en cualquier parte. Exactamente. Entonces, él era bastante temido y todos sabían de que no iba a tener compasión con nadie. Entonces había que desocupar Los Ángeles y sacar a los civiles que estaban dentro. De ahí nació el término de que iba con la muerte, porque no dejaban prisioneros en los combates. Era sin cuartel, ¿o no? Sí. Ya en ese periodo ya hay un enfrentamiento tal que no hay prisioneros ni nada. Y especialmente respuesta a la situación de Benavides, porque Benavides era bastante sádico para la época. Por todos los escritos que quedan de él, se conoce que cometía cualquier clase de crueldad. Y lo único que hacía siempre era defender por propia conveniencia la situación del rey. Porque le permitía realizar pillajes, saqueos, ataques a personas, etc. Perfecto. Y muchos hombres que se le unían a él buscaban lo mismo, buscaban el robo, más que una posición. Claro. Y en el caso de los mapuches que se aliaban a uno u otro bando, había más enemistades personales y la situación que habían tenido con el ejército de la frontera para decidir por qué bandos se iban a ir. No había un concepto de patriotismo, de nosotros defendemos a Chile, otros al rey. No era tan marcado en esa época. Se fue más por el lado personal. Ahí hay varios autores que lo explican. Entonces, ¿qué ocurre en este periodo? Ya en septiembre de 1820 la situación era crítica y Los Ángeles, la primera idea es desocuparla. Entonces, ¿cuál es la idea? Ir al norte, salir hacia Concepción, pero la forma más rápida era irse al vado de Tarpeyanka, que es un vado, un lugar de paso que les permitía cruzar por la zona del río Olaja, antes de que se una con el río Bío Bío. Esta zona actualmente corresponde a lo que vendría siendo el puente Perales de Yumbel. No se conoce tampoco como Tarpeyanka, propiamente tal. Pero, en este lugar, se produce el río Olaja, una pequeña hirveta, cerca del mismo puente. ¿Qué nos permite entender esto? Que esta vendría siendo la zona en donde se produce el combate, según lo que cuenta Vicuña Maquena. ¿Qué ocurre en el combate? Estuvimos hablando de cuántas personas tenían cada uno de los bandos, etc. Pero, en este combate, ahí queda claramente comprobada la diferencia numérica a la que se encontró Alcázar. Alcázar trata de sacar a la gente lo más rápido posible, porque sabía que si los atrapaban a vida iban a ser muertes seguras. Entonces, ¿qué trata de hacer? Cruzar por el vado de Tarpeyanka, en el río Olaja, a través de una pequeña isleta, que es lo más cercano a lo que uno puede ver actualmente en el puente Perales, de Chumbel. Entonces, trata de cruzar, sacando a la gente, pero Benavides logra saber la posición antes, y se dirige a su encuentro. Durante el 26 de septiembre, se produce un combate en donde los civiles y los soldados patriotas quedan encerrados en la isleta. No logran cruzar el río, y eso ya era un problema bien serio. El combate se extiende por horas, no hay solución al respecto, Alcázar sabe de que si fuera por él, seguiría combatiendo como buen soldado hasta morir, pero tenía una gran cantidad de civiles que lo acompañaban. Entonces, se encontró la disyuntiva de ¿qué hago? Prefiero seguir combatiendo, o salvo a la gente que viene conmigo. Claro, tenía ese dilema. El dilema era ese, y él como soldado, y como uno de los de más alta graduación, de los oficiales que se encontraban en la independencia, ya tenía más de 60 años en ese periodo, entonces él decidió evitar una masacre inútil, y llega a un acuerdo, y una capitulación con Benavides. Pero eso fue un error fatal, porque Benavides no iba a cumplir nunca lo que prometía. ¿Qué ocurre? El 26 de septiembre se desarrolla el combate en esta isleta, entre los patriotas y los civiles encerrados, y estas tropas realistas, unidas a esta gran cantidad de lanzas mapuches, como hablaba Vicuña Maquena, que estaban ahí permanentemente al acecho de cruzar el río o no. Perfecto. Esto se extiende hasta el 27 en la madrugada. ¿Qué ocurre el 27 en la madrugada? Principalmente ya Alcázar decide la capitulación, pero es ahí donde está el problema. ¿Por qué Benavides podía prometer una y mil veces cosas, pero no cumplía nunca lo que prometía? Entonces, ¿qué hicieron con las personas? Y ahí viene un tema bastante cruel que no es tan conocido. Sí, cuéntalo por favor. Atrapan a los civiles y luego los ajustician a todos. Dicen que Benavides manda a los mapuches que llevaba consigo a que eliminen a todos los civiles. Y entre los mapuches que llevaba junto con los hombres de él, matan a todos, mujeres, niños, al que encuentran. Y la población de Los Ángeles en ese entonces prácticamente quedó sin nada. ¿Y qué pasa con los oficiales? Los oficiales, hay algunas versiones que hablan de que fue el mismo 27, otros dicen que es el 28, no ejecutan al día siguiente. O sea, como para mostrarle a Alcázar, mira, los trataste de salvar, no lo conseguiste, y ahora, además de dejar ver lo que hago, después te mato a ti. Entonces, Benavides era de ese estilo de crueldad. Y cuando mueren todas las personas que se encuentran y muy pocos se logran salvar y después ya las tropas patriotas que en realidad trataron de ir en su ayuda llegan, pero muy tarde, se encuentran con un desastre espantoso. Y eso llevó a la claridad absoluta de que había que acabar sí o sí con Benavides, como fuera. ¿Qué ocurre principalmente acá? La situación, como les decía, Tarpeyanca era muy crítica porque ya se habían producido varios enfrentamientos, varias pérdidas. Y luego de esto, Benavides trata de atacar Concepción. Se trata de lanzar hacia Concepción, pero no lo consigue. Principalmente se habla de la batalla, del combate de la Alameda, de Concepción. Pero no lo consigue y luego empiezan a recuperar poco a poco terreno los patriotas. Pero les costó muchísimo. 1820 fue el periodo más crítico. Porque además hay otro problema. No había muchos refuerzos en la zona debido a que la mayoría de las tropas estaban en ese momento en otros lugares. Por ejemplo, este año estamos conmemorando los 200 años de la Expedición Libertadora al Perú. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué tenemos? De que hay mucha gente que en ese entonces se había ido hacia otros lugares y las tropas que quedaron en Concepción fueron escasas en comparación a lo que se trasladó hacia el Perú. Y las mismas tropas de Concepción que hicieron, ayudaron incluso a Lord Cochran en la toma de Valdivia. Ahí consiguió refuerzos Cochran junto al intendente que era Ramón Freire en esa época y lograron mandar destacamentos hacia Valdivia. Pero los que estaban dentro enfrentándose a esta verdadera guerrilla y montoneras realistas que se movían eran menos. Entonces, faltaban muchas fuerzas para enfrentar un problema tan serio. y luego de 1820 recién se logra ir avanzando poco a poco. Así que esa era la principal situación del momento pero Tarpeyanka hasta el día de hoy es uno de los combates más desconocidos de la Guerra Muerte y fue muy cerca de Yumbel. Fue al sur de Yumbel en lo que actualmente sería el puente de Perales sobre el río Laja. Perfecto. Karen, para ir salvando esta interesante conversación cuéntanos un poco por qué es necesario recordar la Llega Muerte porque es un periodo que como ya hemos conversado un poco poco se aborda tanto en la historiografía nacional como también a nivel país prácticamente no se sabe mucho de este tema. Es importante porque hay que romper ciertos mitos en cuanto a la independencia que termina en 1818 con Maipú. Principalmente hay que ir rompiendo esa idea de que todo se acaba ahí y que se hace todo a través de la historia de la zona central. Para la región del Bío Bío la Guerra Muerte fue muy compleja porque además de desarrollar esta guerra sin cuartel mucha gente se enfrentó a que los civiles murieran en el conflicto hambrunas continuos problemas en el abastecimiento de la población las actividades económicas decayeron muchísimo hasta el 1830 1835 todo estuvo complicado y para aún peor porque desde el 1820 al 1832 aproximadamente tenemos una guerra a muerte bastante cruenta en la zona del Bío Bío pero después en 1835 viene el Gran Terremoto y ahí termina por caer todo lo que es el concepción antiguo colonial para dar paso al nuevo concepción del siglo XIX pero eso ya es materia de de más conversaciones exactamente bueno quiero agradecerte este espacio esta breve reseña para conversar un poco este enfrentamiento que marcó también el periodo de la emancipación nacional porque siempre he sostenido y quizás estés de acuerdo conmigo que concepción es la cuna de la independencia que aquí fue donde se desarrolló la mayoría de los enfrentamientos y que la comunidad penquise nacional debe conocer justamente estos hechos este enfrentamiento particular así como otros que hubo en el marco de esta guerra a muerte así que te reitero mis agradecimientos por el espacio para conversar este tema muchas gracias por la invitación y espero que haya sido de interés para todos así es muchas gracias también a quienes están viendo esta cápsula y nos vemos en otra oportunidad